La Universidad Sorbona de París nombró este lunes a la histórica exguerrillera Dora María Tellez con el reconocimiento de doctora honoris causa. La activista lleva encarcelada la prisión de El Chipote en Nicaragua desde junio de 2021, acusada por supuesta traición a la patria por el régimen Ortega Murillo. Aseguró que este reconocimiento ratifica la necesidad de continuar la lucha a pesar de las torturas y las condiciones inhumanas que padecen en la cárcel. Significa que se está demostrando que Dora María está en prisión pero está libre, está derrotando a la dictadura Ortega Murillo que han pretendido silenciarla. El encargado de recoger el título honorífico fue el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien además transmitió las palabras de la disidente. Simboliza esa comunión de democracia y justicia social. El mismo periodista dijo que esperan que esta distinción ayude a crear conciencia sobre las atrocidades que el régimen del presidente Daniel Ortega está sometiendo a su pueblo, llamando a los movimientos y gobiernos de izquierda latinoamericanos a alzar la voz contra el gobierno de Nicaragua. Tellez llevaría desde septiembre en huelga de hambre, con apenas contacto con el exterior y más de 530 días aislada. Solo hace unas semanas uno de sus sobrinos pudo visitarla, encontrándola muy fuerte y con sus mismas convicciones, aseguró. Tellez fue condenada en febrero de este año a ocho años de prisión por el delito de conspiración contra la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.